Ya casi no bailaba, pero hoy, hoy no estamos dando cuenta que ya están bailando, porque aquí venimos, señoras y señores. Mira qué bonito, eso ya se va, mira. Ya que vuelte a descontrol. Esto ya se va limpiecito para Nueva York. Dale, papá. Ahí viene. Mira qué chulada, papá. La mano arriba. Que llore, que llore. Ya que vuelte a descontrol. Que llore, que llore, que llore. ¡Ahora! Dedícaselo para el amor de mi vida. Mex, a Sablocle, Nueva York. Dale bonito, papá. Y la hermosa, la bonita. Toda la cata, la macarena en ese gato. Y los niños se lea. Dale, mi niño. Hasta más de San Wiscos y en la perro manía. Mira qué chulada, papá. Muchos nos lloran, muchos nos odian. Pero seguimos haciendo historia. Hay que hacer los niños de cristal para famosos, dulces, chinos, dulces, jovas. Para Mickey, Chuy y el pandera. Para Alonso. El cabra, el Tyson, 60, 40. Muñeco, Kenzo, Charal, Mosco. Dedícaselo para el champulín. El loco, el cerván y los camayos. Para Chesa, el caco, para Johnny, el chico, el 100. Alonso y la pequeña Benito. Dale, pareja. Pensábamos que habíamos muerto. Ya se la pedaron porque el Charal ya está presente. Toda la banda sola. Mira qué chulada, papá. Sabrociando con Mirelli. Al ritmo de los barrios. Corona esa vuelta, papá. De poco morrachota, Richie, Paco. Ahí se aprende el Chayani, el Víctor, el Cuapio. Para el segundo, el famoso, botas flacas, Cristian Dani. Zampachitos, Marcelo. Para Conejo, Drogas, Cacobo. El bueno nuevo de San Luis, Misiones. Yo te lo dije. Mira qué bonito. Yo me quedé. Llegaron los guerreros de la hidalgo. La palilla atrás, 57 mercenarios, los capas. Intrépidos morevers, malditos bonitos. Las caritas, la bella. Mira qué chulada, papá. Yo me quedé. ¿Por qué sufrí? ¿Por qué llorar? Siempre callejón del diablo. Se pasa a reportar Manolo Juárez, el Pinto, Charly. Ahí está para Fred, para Oscar. El perro Chayani, el Becker, Kevin. Para Julio Freddy, Beto, Piraña, Irra. Dale con sendimiento. Entre luces y bocinas, los llenos de los mejores cabinas. Ahí está para Checo, Willy, Max, el Toro, el Raúl. Para José el Capaz, el Betín, Miguelón, el Catica. Para Chucky y el famoso Chiquet. El Kama, el Mañas, el Chichay. El Rana, el Zurdo, el Jarro. Y toda la caonía de Bronco. San Pachito, presente, papá. Sabronzo. Esos cabrones son la vana, eh. Mándenle sus saludos hasta el cabacho, güey. Sale, mi rey. Yo me quedé. Ustedes gocen, la chino. Ahora, ¿cómo se llama? Solo yo me quedé. Ahí no va. Solo yo me quedé. Como me quedó mucho vida. Tengo una mala, mira qué ha hecho nada más. Solo yo me quedé. Ahí no va. Solo yo me quedé. Dedícanselo para toda la familia. Grupo descontrol ¡Vengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se abra la rueda! ¡Con sentimiento, pa! ¡Con sentimiento, pa! ¡Dale, mi rey! ¡Estos se llaman Zona Grupo de Escondrol! Ya lo puedes sintonizar, ¿eh? ¡Dale, con sentimiento, mi rey! ¡Sola, yo me quedé! ¡Ahí está para mis tres amores! ¡Esme, Brian Sury! ¡Para Gasser! ¡Toda la casa de San Peter, Sayaka! ¡Ahora! ¡Sola, yo me quedé! ¡Dedícaselo para Pelola, Raya, el Parque, a Nico! ¡A Lexis, César, P! ¡El Pancho! ¡La hermosa Vianey, la maldita 16! ¡Zampachito de las canas! ¡México, en la Unión Americana! ¡Suéltala, papá! ¡Dédícaselo para Coyi! ¡Todas las que estás a Nueva York! ¡Lleva-te-la! ¡Dale! ¡Sonita que yo me quedé! ¡Ya déjalo el verso! ¡Dales un chiquitito, mi rey! ¡Lleva-te-la! ¡Hoy se lo quiero dedicar! ¡Mándame un saludo para Margarita García Zaguamata! ¡De parte de Leo de Encina! ¡Sampachito de las canas! ¡Llévatela! ¡Sonita yo me quedé, mi rey! ¡Aguántame tantito y hasta por hoy! ¡Entre cabinas y nevadas! ¡Los locos andan alfuro! ¡Mario loco! ¡Dale, mi rey! ¡Ya venimos, ya llegamos, chocos! ¡Cantarloso nos reportamos! ¡Mi gente de San Luis de Nechonco! ¡Las caritas a la bella para el caballo! ¡Alex Bucky callao! ¡Alla para el David! ¡La gente del sonido renegado! ¡Ay, ay, ay! ¡Dedícaselo para el Tarolas! ¡No conocieron a Tarolas de antaño! ¡Puro San Luis de Nechonco! ¡Decino que hay una sandía! ¡Cada reparada decía Brian! ¡Osvaldo Vaquero! ¡Orrego! ¡La pura chingonería! ¡Dale, papá! ¡Una flor, una rosa! ¡La mujer más hermosa! ¡De todo Brooklyn, Alondra!